¡PAPA! Te voy a informar que tengo 28 suscriptores ahora ¡Ooooh! ¡Ooooh! Estoy pensando en hacer gameplays ¡Es que mira! Alejo, Crafty, todos los que juegan con nosotros se meten en el mismo que estamos nosotros O sea, ¿están enamorados o qué? Sí, quieren... quieren matanza ¡A matar! ¡Papara, para, pa! ¡No, no, no, Andro! ¡No van a matar como Carlos! ¡Fue Carlos! ¡Carlos me mató por hablar de más! Igual Ya me cansé de la opresión de los caídos Yo voy a ir por la libertad de nuestro país Ok, alguien me está disparando, Chum ¡Andro! Tenemos una pelea de arcos Legolas contra este tipo de aquí Tenemos una pelea épica de arcos ¡Oh, no! ¡Oh, le pegué! ¡Le pegué! ¡Mira! ¡Lo mataste! Le estoy disparando ¡Qué chumis! Soy yo Soy yo Tú hablas con Legolas Legolas Rodríguez No sé si has visto el señor de los niños Pero yo soy Legolas El que tiene la oreja El elfa, sí Ese se llama Legolas ¡Qué chumis! ¡Qué chumis! ¡Vamos! ¡Qué dios! ¡Le pegué! ¡Qué chumis! ¡Qué chumis! ¡Qué chumis! ¡Qué chumis! ¡Qué chumis! ¡Ay, tío! ¡Qué chumis! ¡Ay, tío! ¡Es poder, chaval! Y... Tengo nervioso Vas a morir Oh, espera ¿Qué? Espera ¿Qué? ¡Se cayó! ¡No lo maté yo, se cayó! o sea quien se cae por favor a mí me daría pena sabes ahora que lo pienso no debería decir eso porque yo me he caído muchas veces así que muy mal alexis de que está jugando muy mal o si no no hubiera pasado esto hace unos días debería cerrar más o la boca alexis vamos Andro, vamos Andro chubi ahí esperemos que no 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 Andro, prepara el turno para morir iré a por ti no lo has escuchado ay dios, ¿lo es el que está muriendo? ¿qué? 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 ¿qué pasó aquí? ¿pero cómo esperan? Andro que uno agarre las cosas si lo matan mientras la agarra o sea no es lógico necesitarías tener un tiempo para agarrarlas y después para matarse pero no al mismo tiempo porque uno no puede hacerlo ¡hazte! 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 vamos al chume un, dos, tres ¡epa! no, he muerto he muerto, Andro he muerto he muerto he muerto he muerto no duraron voy a contarles que los cuenten cuántos segundos y este tipo ya me estaba disparando con flecha ¡hazte! ¡hazte! pues ¡ahhh! $$$$y ¡haz! 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 no jodas! ¿y qué paso? ¡ahí! wc after this TRENO Secondary o catalyst v Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaaah Te das cuenta que voy a censurar eso, verdad? Chumo, te acuerdas de la primera vez que jugamos? Por que? Esos tiempos fueron memorables, eh? Fue una llamada de whatsapp Fue, fue extraordinario Mira, esa llamada fue el 21 de... Nah, we are! No, jodad Nah, jodad, todavía Ya hay aquí entre No te veo wey Si te veo wey Porre Andro, porre 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 It's over 9000! What 9000? There's no way that could be right! Porre 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 Ya ha llegado Viene Chumi A aplastarlos a todos Mejor corre con tu mamá O si no quieres acabar En el lodo No quieras morder el polvo No quieras Pasar pena ante todos No 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 Vamos a hacer otra intro Otra broma De tuve continuo Dale Voy a comer Esperen, esperen, esperen Paren estos motores Esta historia tiene segunda parte Así que un momento después de esto Saldrá el otro video Así que no se queden con las manos vacías O como se diga Bueno, ya Pongan en el ending o lo que sea Ah, y otra cosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!